¿Qué es la Rueda de Prensa? Se han organizado actos para debatir con ellos, para que presenten sus propuestas a los partidos políticos y cara a cara debatir con ellos sobre sus propuestas. En concreto en Linares, perdón, antes, hoy mismo a esta misma hora a las 12 se van a celebrar ruedas de prensa con las conclusiones que se han sacado después de estas entrevistas y estas encuestas con los partidos a nivel estatal en muchas ciudades. En concreto en Madrid, en la Puerta del Sol a las 12 se va a hacer la rueda de prensa de la Coordinadora Estatal y aquí en Linares, aquí en Linares en concreto nosotros lo hemos organizado, quisimos organizarlo con unos encuentros con los partidos políticos para tener la ocasión de debatir con ellos que presenten sus propuestas y poder debatir nuestras reivindicaciones con ellos. Creemos que ese, por lo menos entendíamos que ese era un formato, una forma más directa, más directa que un mítin, donde un mítin van los convenciona más y se lanzan eslóganes, se lanzan proclamas, pero no se tiene ocasión de debatir con ellos. Entonces lo organizamos de esa manera, invitamos a los partidos políticos que se presentan por la circunscripción de Jaén por nuestra provincia, invitamos a las concentraciones los lunes, en concreto el primer lunes vino por el Partido Socialista Laura Berja, que es segunda candidata al Congreso de los Diputados, el segundo lunes por el Partido Popular vino Ángeles Isaás, que es candidata al Senado por el Partido Popular, hemos dicho, el tercer lunes vino Francisco Javier Sánchez, primer candidato de Unidos Podemos al Congreso de los Diputados, y el cuarto lunes vino Pedro Javier Cintero, el segundo candidato al Congreso de los Diputados por Ciudadanos. De este encuentro creemos que la ciudadanía, las personas que asisten, las personas que nos siguen por medios de comunicación, han podido hacerse una idea clara de quién defiende nuestras reivindicaciones, de si se sienten bien representados por las personas que van a ir al Parlamento, y entonces hemos tenido ocasión, como decía, de debatir con ellos nuestras reivindicaciones en materia que ya son sabías, de revalorizar las pensiones con el IPC por ley, sin ningún otro coeficiente que las recorte, no potenciar desde el Estado los planes de pensiones privados, todos los temas que afectan a mayores en residencias, copagos farmacéuticos, y reduciendo la brecha de género en las pensiones, en fin, todas las reivindicaciones que tenemos todos los lunes. Fruto de esto, hemos sacado unas conclusiones. La primera conclusión es que somos conscientes que nuestro movimiento es un movimiento plural. Nuestro movimiento recoge a personas que pertenecen a diferentes colectivos sociales y diferentes partidos políticos, y personas que no están en ningún partido político y ningún colectivo social. Por eso, en las conclusiones, no vamos a pedir el voto para ningún partido político en concreto. Pero sí creemos, como decía antes, que la ciudadanía ha tenido ocasión de ver quién va a llevar al Parlamento nuestras reivindicaciones y quién no. Esa era nuestra pretensión, que se hicieran una idea crítica, una idea crítica de qué van a llevar nuestros representantes y qué van a legislar nuestros presentantes. Entonces, no pidiendo el voto para ningún partido político en concreto, si nos permitimos, da dos recomendaciones. Las recomendaciones que damos son, primera, ir a votar. Ir a votar. La abstención creemos que no beneficia a los pensionistas y a los trabajadores. Porque, aunque nos abstengamos, los representantes, entre ellos, muchos de los que hemos tenido aquí los lunes, los representantes de los partidos políticos, aunque yo me abstenga, van a estar en el Parlamento, con los votos de la gente que haya ido a votar. Van a estar en el Parlamento y van a legislar, y van a legislar en todas estas materias que afectan a los mayores y que nos afectan a nosotros. Y nos van a afectar. Entonces, no tiene sentido que no demos nuestra opinión y que no votemos. Primera recomendación, acudir a votar. La abstención no nos beneficia. Segunda recomendación, ni un voto para partidos que sabemos que no llevan nuestras reivindicaciones. Partidos que sabemos que van a recortar las pensiones. Y emitir el voto, recomendamos emitir el voto para los partidos o el partido que represente, que haya asumido nuestras reivindicaciones, que las vaya a presentar en el Parlamento y que si tienen oportunidad de gobernar, las vayan a defender y vayan a legislar sobre ellas. Esas son las conclusiones y esas son las recomendaciones que queríamos dar a la ciudadanía. La ciudadanía es libre y ya madura. Y le hemos dado la opción de que conozcan de primera mano, y no solamente en un mítin, cuando los políticos llegan y en campaña la estrada sueltan al mítin y se largan. Aquí han tenido que venir y contestar a las preguntas que se le hacían desde las personas, nosotros y la gente que venía. Y entonces, pues, yo creo que entendemos que habrán sacado unas conclusiones claras de quiénes están a favor de la mayoría, pero no solamente de las pensiones actuales, sino que estamos mirando hacia un futuro. Quiénes van a legislar, quiénes van a legislar en positivo y quiénes no quieren legislar en positivo. Quién votó el día 6, quién votó el día 6 en el Parlamento Europeo a favor del producto de pensiones privadas y quién no votó. Eso está claro. Pero sobre todo que la gente sea consciente de votar, pero ir a votar, como dice el de Fonseca. Yo voy a recargar, ir a votar. Vamos a repartir también, a partir de mañana pasado, una octavilla informando a la gente de las conclusiones que hemos llegado y que así como a vosotros también se os va a llegar.